El ministro de vivienda, ciudad y territorio visitó Mosquera para verificar las medidas de bioseguridad en compañía del gobernador y así ratificar el compromiso por este municipio Cundinamarqués. Nada peor que comprar una vivienda para dejar de pagar arriendo y que esa vivienda se demore en entregar y que la familia tenga que pagar una hipoteca y un arriendo al tiempo. Aquí estamos refrendando, dando la garantía que estas viviendas se entregarán de manera oportuna. Y hoy le propuse al gobernador un desafío que el gobernador me aceptó y es que de aquí a dos años tengamos la capacidad de entregar en el departamento, escúchenme bien, 20 mil. De los 200 mil subsidios de vivienda, tanto VIS como no VIS, que ha dispuesto el gobierno del presidente Duque. Y por supuesto listos y felices de aceptar ese reto de 20 mil viviendas en Cundinamarca, de 20 mil subsidios. Como lo hemos dicho siempre, priorizando que puedan acceder a esos subsidios y a esas viviendas las personas que viven en los municipios donde se van a construir. Bueno, primero un agradecimiento enorme para el gobierno nacional en cabeza de nuestro presidente Iván Duque. Agradecerle enormemente a ustedes, señor ministro, por su deferencia, por su cariño y sobre todo por sus buenas maneras para con nuestro municipio y para con el departamento de Cundinamarca. También muy contentos de contar con un gobernador líder, con un gobernador que nos ha apoyado decididamente y que ha hecho de esta pandemia un proceso sin duda alguna de alternativas para todos los habitantes del departamento de Cundinamarca. Simplemente nosotros queremos ratificar hoy en estos micrófonos el compromiso que tiene el municipio de Mosquera de crecer de una manera organizada, de una manera planeada, con un territorio que le genere garantías a todos los habitantes. Y por supuesto con este gran apoyo del gobierno nacional estoy seguro que vamos a tener una sabana que crece en oportunidades, pero sobre todo una sabana que le pone la cara al mundo. Gracias por ver el video.